El tejón de África de cerca, catalogado como el animal más valiente de África y lo hemos podido estar disfrutando durante 10 minutos solitos en una especie de puente. Es un animal fascinante que os animo mucho a que busquéis información sobre él porque fliparéis. Hay veces que hasta los leones no se atreven a encordiarle. Y tiene muy mala hostia porque es muy duro, tiene también una piel muy dura e incluso si una serpiente le pica, tiene un sistema inmune que expulsa el veneno y revive. Una pasada animal.